A mí me da mucho gusto que la hacienda volvió a revivir. Y pues aquí estoy de nuevo trabajando, aquí en la hacienda, donde casi me crié. Diario aquí vienen los trabajadores que son mis sobrinos, mis amigos. Yo soy Martín Aranda, les presento a mi papá, que se llama también Martín Aranda. Él me enseñó a trabajar, y aquí estoy en mi habitación. En los años 1950, esta tierra y la tierra alrededor de ella fueron cultivadas con barrio. Nuestro objetivo es plantar agaves porque genera más oportunidades de empleo. Desde hace 12 años, compramos Hacienda Nerea y estamos intentando recuperar la tradición del maguey. Hola, soy Antonio Cecido, este es mi padre, Antonio Julián Cecido, y esta es nuestra planta. La planta principal en nuestra hacienda, en nuestra planta, es el agave salmiana, una planta muy anciana que fue usada por las culturas mesoamericanas por muchos propósitos. Y fue la segunda planta más importante, solo después de la carne. El aguamiel tiene mucha proteína, tiene aminoácidos, tiene minerales que son muy beneficiosos para la salud. Entonces, normalmente, la gente llega a edades muy avanzadas en muy buena situación de salud. La verdad, para mí es saludable. Nunca me perjudicaba el aguamiel. La verdad, era muy saludable el aguamiel. La característica del agua de la carne es la comida pre-Hispanica y bebida que ha sido usada por generaciones, porque se puede extratar directamente de la planta. Y ha sido usada por la distribución nutricional de proteínas, aminoácidos. Así que, al momento en que tenemos toda la planta en la producción, estimamos que probablemente vamos a contratar cientos de personas que van a hacer este trabajo. Es un trabajo muy intensivo manual, pero también produce un producto muy especial y no puede obtener en cualquier otro modo. La primera persona que contratamos fue a Fernando y, por supuesto, a Laura, que son los que han encabezado la restauración de la hacienda y los que tienen buena parte del mérito, junto con el resto de muchachos, pues son los que aquí tienen todo el mérito, ¿no? Yo creo que si sigue así la hacienda, va a haber trabajo para más personas, nos vamos a ayudar muchos y se va a volver a hacer lo que antes era. Yo creo que sería muy bonito esto de nuevo, que hubiera amable de nuevo. ¡Gracias!